Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Sagitario, Tauro y Cáncer. Y su número mágico 05-16 y el número 23. Hoy es 10 de noviembre. Una de las cartas más importantes es la Carta del Diablo. Esta carta me dice que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que están comentando que va a renunciar, que va a salir del poder a principios del año 2021, que tiene una enfermedad que casi no lo puede controlar a los 64 años o 65. Pero esta carta, esta carta del Diablo me dice que eso es mentira, que ese es un rumor, que ese es un chisme. Esta carta me dice que él, detrás de él, hay gente muy poderosa, que él se va a mantener todavía muy sano y es una estrategia para poderle quitar poder o restarlo en cuestiones del mundo entero. Pero no señores, el 2021 Vladimir Putin viene más fuerte que nunca y más que todo que empieza ya a repartir la vacuna a él en cuestiones de todos los países en América Latina, en parte de Europa y en parte de Asia, que eso lo va a estar manteniendo muy fuerte y va a seguir todavía liderando completamente su país de Rusia y casi uno de los más iluminados en cuestiones de estar gobernando casi todos los países en el mundo entero. Acuérdense que él es uno de los tres iluminados, de los tres iluminatis. Otra carta más, la carta del emperador. Esta carta me dice que John Biden ya ganó. Definitivamente se quedó con la presidencia de Estados Unidos, va a sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, aunque no quiera. Se ven todavía manifestaciones, una guerra campana, atentados contra el presidente John Biden. Hay un atentado contra el presidente antes de sentarse a la presidencia el 21 de enero. Así que John Biden tiene que cuidarse mucho, tiene que tener mucha gente alrededor de él porque va a haber muchas personas que lo quieren hacer daño o lo quieren quitar del poder, o sea, lo quieren matar. Y Donald Trump todavía en cuestiones de guerra, alborotando completamente en cuestiones de fraude y en corte, pero no va a pasar nada, de ahí no va a poder avanzar. Y definitivamente John Biden, con ese poder, va a poder unir completamente otra vez a todos los americanos en un solo país y hacerlo grande. Y lo mejor, la carta a la justicia me está diciendo que el próximo año, en julio, agosto o septiembre, más de 10 millones de inmigrantes van a poder arreglar sus papeles. Va a ser una de las cosas que John Biden prometió y lo va a cumplir junto con Kamala Harris. Definitivamente esa ley de inmigración que va a beneficiar a muchas personas, va a seguir también haciendo grande completamente América y eso le va a estar ayudando en cuestiones de estar creciendo más al presidente John Biden. Y más de 10 millones de inmigrantes mexicanos, latinos, de todo el mundo, va a poder arreglar sus papeles. Así que hay que juntarlos y estar al pendiente de todas estas leyes. Hay una carta más, la carta de la muerte. Esta carta me dice que definitivamente John Biden, junto con su equipo, va a empezar a invadir Venezuela y Cuba. O va a empezar a hacer cosas muy importantes para ya quitar a estas personas en cuestiones de dictadores o malos gobernantes. Va a ser una de las principales acciones que va a estar haciendo John Biden el próximo año para empezar a sacar completamente esos líderes, a Nicolás Maduro de Venezuela, en Cuba, a liberarlos un poco más. Que ya tengan una democracia y que se vayan a elecciones. Pero esta carta, la carta de la muerte, tiene que tener cuidado John Biden. Porque se le rondea algo oscuro, atentados. Es que la gente no se va a dejar. Así que calma señores, disfruten. No se sientan ofendidos porque su candidato no ganó y tienen que salir adelante. Lo más importante que John Biden va a gobernar para todos. Para azules, para rojos, para todo el pueblo americano. Y que va a ser un líder que les va a estar ayudando a crecer más en cuestiones del COVID. O sea, que les va a ayudar a tener ya la vacuna próximamente. A recuperarse en cuestiones de salud y en cuestiones de economía. Dios me los bendiga. Los quiere Moni Vidente. Os cheureos y enтобы. Los europeos